¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente Encargado de Venezuela. Estoy aquí porque aún creo en este país y quiero la paz y la libertad para nuestro país, sobre todo para nuestros niños. Porque soy revolucionaria, de corazón, de convicción, porque trabajo para mi país y estoy aquí para demostrar al Presidente Maduro y a todos los venezolanos que debemos apoyar este proceso.